Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Uno gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Tiburón bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva El mono en la selva ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Sonidos de animales Adivinemos El bumbo en la noche La serpiente en la noche El lobo en la noche ¡Aú! 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 Cinco pequeños tiburones Hola Habla doctora Mami Doctora Mami Los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Aú! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo dudurú Tiburón abuelo dudurú Tiburón abuelo dudurú ¡Ah! ¡Abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Aú! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo dudurú Tiburón abuelo dudurú Tiburón abuelo dudurú ¡Abuela! Tres tiburones saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón papá dudurú dudurú Tiburón papá dudurú dudurú Tiburón papá dudurú dudurú ¡Papá! ¡Hola! ¿Doctora mami? ¡Los tiburones están saltando en la cama otra vez! Dos tiburones saltando en la cama ¡Au! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón mamá dudurú dudurú Tiburón mamá dudurú dudurú Tiburón mamá dudurú dudurú ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón bebé dudurú dudurú Tiburón bebé dudurú dudurú Tiburón bebé dudurú dudurú ¡Bebé! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita Tres monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananás Papi mono bananánás 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 Hola doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi mono bananánánás ¡No más monitos saltando en la cama! Bebe mono, bananananas. Bebe mono, bananananas. Bebe mono, bananananas. Bebe mono. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Mi mascota, mi amigo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Tomar con él la siesta es tan genial. La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Te quiero mi mascota, mi amigo Te quiero mi mascota, mi amigo Te queremos, Boo Te queremos, Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Te quiero mi mascota, mi amigo La granja de Pepito Cuac, cuac, cuac aquí Cuac, cuac allá Oink, oink aquí Oink, oink allá Aquí y allá Aquí y allá Ia, 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 io En la granja de Pepito Ia, ia, io Hay unos patos que hacen cuac Ia, ia, io Con un cuac aquí y un cuac allá Cuac aquí, cuac allá Cuac en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, io Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac En la granja de Pepito Ia, ia, io Hay unos cerdos que hacen oink Ia, ia, io Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Oink aquí, oink allá Oink aquí en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, io Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu aquí Mu, mu allá Aquí y allá Aquí y allá Ia, ia, io En la granja de Pepito Ia, ia, io Hay unas ovejas que hacen ve Ia, ia, io Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados En la granja de Pepito Ia, 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 io Ia, ia, io Hay unas vacas que hacen mu Ia, ia, io Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un oink aquí y un oink 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 allá Y... Y un duro tú aquí y un duro tú allá Tú aquí y tú allá Duro tú en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, io Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insi, weensi araña otra vez subió Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi, insi, weensi, weensi Insi, weensi araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insi, weensi araña otra vez subió Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi, insi, weensi, sí Insi, weensi araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insi, weensi araña otra vez subió Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi, insi, weensi, sí Insi, weensi, insi, weensi, sí Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Insi, weensi, insi, weensi, insi, weensi Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Incy Wincy Araña otra vez subió. Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy Araña subió por el drenaje. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Incy Wincy Araña otra vez subió. Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Yoga de animales La, 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 la. Hagamos yoga de animales. ¡Sí! Estiren sus brazos, levanten un pie Mantengan su equilibrio como un flamenco La, 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 arriba, la, 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 arriba, la, 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 como un flamenco Soy un gran flamenco ¡Guau! Ahora de rodillas y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo como un gatito La, 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 miau, la, 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 miau, la, 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 como un gatito Soy un lindo gatito ¡Miau! ¡Miau! Acostados de pancita y estirando el pecho Saquen su lengüita como una cobra La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh, no! ¡A escapar! Acostados de pancita y con sus brazos detrás Muevan todo su cola como tiburón bebé La, 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 la Ahora el último Nos andamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa Lala a volar, lala a volar Lala como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animales ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola de cerdo ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un babo real No, 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 no Esas colas no son Corta y risadita ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! ¡Ah! ¿Tú has visto una colita? La cola de tiburón ¿Tú has visto una colita? Amarilla y curva ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Esas colas no son amarilla y curva! ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón bebé! ¡Durut! ¡Durut! ¡Tiburón bebé! ¡Durut! 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 ¡Tiburón bebé! ¡Durut! 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 ¡Tú has visto una colita! ¡La cola del T-Rex! ¡Tú has visto una colita! ¡Gigante y roja! ¡Es esta! ¡Su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un anquilosaurio! ¡Es esta! ¡Su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un estegosaurio! ¡Es esta! ¡Su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un elasmosaurio! ¡Oh, no! ¡No! 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 Esa cola es de T-Rex Oh, sí, 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 sí Encontramos todas las colas ¡Huevos coloridos! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Coloridos! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo, ¿dónde estás? ¡Gula roja, aro rojo, huevo rojo! Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja, ¿dónde estás? Globo naranja, cono naranja, huevo naranja Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Mata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo Aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde, ¿dónde estás? Caza verde, silla verde, huevo verde Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul, ¿dónde estás? Martín azul, libro azul, huevo azul Aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado, ¿dónde estás? Ganasto morado, ropa morada, huevo morado Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa, ¿dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa, huevo rosa Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón, ¿dónde estás? Chocolate marrón, caja marrón, huevo marrón Aquí está, aquí está, granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color Adivina los animales Juguemos a adivinar los animales Adivina los animales Los animales Melena dorada, rugido furioso Dientes filosos Él es el rey Adivinen qué animal será Es un león Roar, roar, roar Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos ¡Sí! Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos ¡Sí! ¡Mi turno! Le gusta el lodo Y tiene mala vista Dos cuernos muy filosos En su nariz Adivinen qué animal será ¡Es un rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos ¡Sí! Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos ¡Sí! ¡Mi turno! Orejas muy grandotas Y una larga trompa Su piel es gris Filoso marfil Adivinen qué animal será ¡Es un elefante! Swish, swish, swish Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos ¡Sí! Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Bueno! ¡Decidamos girando la ruleta! ¡Sí! Pico y garras Alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será ¡Es un águila! ¡Cow, cow, cow! ¡Cow, cow, águila! El cazador del cielo ¡Cow, cow, águila! Bailemos ¡Sí! ¡Cow, cow, águila! El cazador del cielo ¡Cow, cow, águila! Bailemos ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Fue muy divertido! ¡Volvamos a jugarlo otro día! Canción de Veo, Veo ¡Juguemos al Veo, Veo! ¡Yo seré el espía primero! Veo, veo una cosita Algo que es... ¡Rojo! ¡Rojo! Veo, veo una cosita ¿Qué será? Rojo, rojo Algo rojo 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 Algo rojo La, 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 la ¿Este bloque? ¡Ah, ah! ¡Por ahí! ¿El autobús? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ajá! ¡Esta manzana! ¡Lo adivinaste! ¡Ahora es tu turno! Veo, veo una cosita Algo que es... ¡Amarillo! ¡Amarillo! Veo, veo una cosita ¿Qué será? Amarillo Algo amarillo Ama amarillo Amarillo Algo amarillo La, 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 la ¿Este unicornio? ¡Ah, ah! ¿La zanahoria? ¡No! ¡Por allá! ¡Ajá! ¡La estrella amarilla! ¡Lo adivinaste! ¡Ahora eres el espía! Veo, veo, veo una cosita Algo que es... ¡Azul! ¡Azul! Veo, veo una cosita ¿Qué será? Azul, azul Algo azul Azul, azul, azul Azul, azul Algo azul La, 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 la ¿Este balón? ¡Ah, ah! ¿Esta paleta? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ajá! ¡Tiburón, papá! ¡Lo adivinaste! ¡Sí! ¡Mi turno! Veo, veo una cosita Algo que es... ¡Rosa! ¡Rosa! Veo, veo una cosita ¿Qué será? Rosa, rosa Algo rosa Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa Algo rosa La, 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 la ¿Qué es? ¡Tu cabello rosa! El buggy de la selva Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva adentro Donde nadie va Hay un gran gorila Que lavando está Con un chique aquí Con un chacallá Muy limpito Le va a quedar Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Muy limpito Le va a quedar Selva adentro Donde nadie va Hay una serpiente Que lavando está Con un chique aquí Con un chacallá Muy limpito Le va a quedar Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Muy limpito Le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva adentro Donde nadie va Hay un cocodrilo Que lavando está Con un chiqui aquí Con un chacallá Muy limpito Le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, baggy, bu Muy limpito Le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Bajo el mar Mar, 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 vamos a bucear Bajo el mar Mar, 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 vamos a jugar Bajo el mar Mar, 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 vamos a bucear Bajo el mar Bajo el mar, 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 vamos a jugar Bajo el mar Bajo el mar, océano Corales estremecen Bajo el mar, viven Familias de peces Tortugas que nadan rapidito Cangrejos pellizcando están Las ostras se abren Las ostras se abren y cierran Saluda la estrella de mar ¡Ahí voy! Mar, 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 vamos a bucear Bajo el mar Mar, 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 vamos a jugar Bajo el mar Bajo el mar, océano Corales estremecen Bajo el mar, viven Familias de peces Medusas que parecen paraguas Pulpo sin columna vertebral Tiburón, bebé, con grandes dientes Y lindos caballitos de mar ¡Ahí voy! Mar, 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 vamos a bucear Bajo el mar Mar, 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 vamos a jugar Bajo el mar Bajo el mar, océano Corales estremecen Bajo el mar, viven Familias de peces Tortugas que nadan Tortugas que nadan rapidito Cangrejos pellizcando están Las ostras se abren y cierran Saluda la estrella de mar Mar, 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 vamos a bucear Bajo el mar Mar, 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 este es el mar El huevo dino sorpresa Bebé dino roo-roo-ror Bebé dino roo-ror-roo-ror Bebé dino roo-roo-ror ¡Velociraptor, ruge! Mami Dino Ro 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 Mami Dino Ro 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 Mami Dino Ro 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 Brachiosaurio, ruge Papi Dino Ro 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 Papi Dino Ro 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 Papi Dino Ro 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 Triceratops, ruge Abuela Dino Ro 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 Abuela Dino Ro 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 Abuela Dino Ro 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 Teranodonte, ruge Abuelo Dino Ro 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 Abuelo Dino Ro 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 Abuelo Dino Ro 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 T-Rex, ruge A cazar Ro 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 A cazar Ro 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 A cazar Ro 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 A cazar A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar ¡Corre, corre a escapar! Bebedino, ror, 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 bebedino, ror, 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 bebedino, ror, ror, ror ¡Velociraptor, ruge! Mamidino, ror, 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 mamidino, ror, ror, mamidino, ror, 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 mamidino, ror, ror, ror ¡Braciosaurio, ruge! Papi Dinoro Papi Dino Triceratops Ruge Abuela Dinoro Abuela Dinoro Teranodonte Ruge Abuelo Dino Direx A ASMR A cazar Rony2 A escapar Corre corre a escapar Corre corre a escapar Corre corre a escapar Salvos ya Rony3 Salvos ya Rony4 Salvos ya Rony4 Salvos ya Se acabó, Rol, 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 ¡se acabó, Rol, Rol, Rol! Se acabó, Rol, 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 ¡se acabó! ¡Ruge!